Vuelta y media Un córner es una promesa, un lateral es una amenaza Ganar es vivir, perder es morir Esto es el fútbol Esto es el fútbol O muerte Auspicia, fútbol o muerte en las siguientes empresas Poco efectivo en la billetera, llenala de fotos familiares Impresiones digitales Eusebio, la otra cara de la crisis Barbería para lampiños Sunshine Para que nadie quede afuera de esta moda Venís, no te hacemos nada durante una hora y media Charlas y pagás, un lampiño es uno más Liliana Jauretche, evidente natural Lee tu mano, tu borra del café, tu espuma del Fernet Y te recomienda a quien silenciar en Instagram Turnos 11-3-4-2-4-3 Con ustedes El único El uno El inigualable El mejor Premio Santa Clara de Asís Soy yo 83 83 Soy yo El gran Héctor Héctor Di Payaso Buenas tardes Buenas tardes, bienvenidos al fútbol o muerte Indignado, primero saludo a mi hermano Alfeo Larramendi, feo ¿Cómo andás? ¿Todo bien? Bien, ¿vos? Acá andamos, viste, con este fútbol que Dios nos ha dado ¿Fútbol o la AFA? Te la dejo ahí picando Mirá, hola piba, Romina ¿Qué tal? ¿Cómo va? ¿Cómo va? Muy bien, he preparado un informe completo Sí, sí, ahora lo decís Bueno, bueno Trajo una pollera, hoy juega a Gamboa, parece Sí ¿Cómo va? Debuta, ¿cómo le da? Dijimos que no íbamos a hacer más ese Juega a Gamboa Es que ya no tienen lugar, no son graciosos Bien Sí, son graciosos Preocupado por Racing, ¿no? Racing no puede ganar Yo no estoy de acuerdo con la pena de muerte, pero a veces Mirá, la verdad, Adipa Dos partidos, sin un triunfo, para cualquier equipo grande, significa un problema, porque Un drama, diría yo Es un drama, es un drama, porque hay que ganar, porque cuando no ganás, no ganás los campeonatos Y cuando no ganás los campeonatos Sos un infeliz, un perdedor Un pelotudo, iba a decir yo Es eso, todo eso Entonces, lo que más le conviene hoy a Racing Es ganar Es el triunfo Ajá En segunda instancia, le conviene el empate Y como tercera opción, está la derrota Por esto te elijo todos los días Es el feo Larramendi, analizando el dramático momento de Racing Dramático momento de Racing Dramático Habrían amenazado a la familia de todos los jugadores No lo justifico, pero lo entiendo Y no ganás, papá No ganás Y te tengo que amenazar a toda la familia Sí, sí Es así El arquero, perdón, faltaba publicar el teléfono del arquero, lo tenemos Ahora lo vamos a hacer a las redes Vamos, piba, me dijiste que viste Boca Newells ayer Sí, sí, estuve viendo Boca Newells Siento que, bueno, Boca ganó Y la segunda jugada, eso hizo que el equipo sea corto Newells siempre, lo vivió como un partido incómodo Está bien, está bien, gracias, piba Tenemos a nuestro columnista estrella ahora Que es el Tano Caprese Futbolista, porque nunca se deja de ser futbolista, ¿no, Tano? Nunca Campeón del mundo ¿Qué haces, Héctor? ¿Qué haces, Tano? ¿Qué haces? ¿Bien y vos? ¿Bien y vos? Qué lindo, eh, qué lindo pibe Qué lindo pibe, eh Qué guacho hermoso Yo lo veo y me río, eh Lo veo y me río Más historia tiene Qué hijo de pudo ¿Cómo andás? ¿Bien? ¿Bien vos? ¿Bien vos? ¿Bien vos? ¿Bien vos? ¿Vos también? Feo, tenemos un campeón del mundo acá Tano Caprese Otra cosa ¿Sabes que me gusta tu humildad, Feo? Sí Tano, me gusta tu humildad Sí Tu humildad Sí Nos traes, primero, antes de hablar de las anécdotas que me encantan Sí El Tano Caprese es un tipo que fue futbolista, es futbolista, fue campeón del mundo Sí Pero piensa el país también Piensa el país Le importa el país Le importa el país ¿Cómo ve las cosas, Tano? Eh, está difícil Ahí lo dijo Verá, ahí lo dijo Está difícil Está difícil Qué importante Están pasando muchas cosas Que no te gustan A la gente, a las personas sobre todo Claro ¿La corrupción? Una costumbre Guau, cómo nos hace pensar, eh Qué hijo de pudo Antes te admiraba desde la tribuna, ahora te admiro como compañero de trabajo El viejo, ¿qué hacía el viejo? Panadería ¿Y tu vieja? En casa En casa En casa, ¿qué va a ser? Como debe ser Como tiene que ser, en casa Ahora, con todo esto de las minas, viste que dicen, las minas, qué sé yo Mirá qué cuidada Cómo cuidaba tu viejo a tu vieja, no la dejás salir de la cama No, para nada ¿Y nunca le pasó nada? Nunca, jamás, jamás nada le pasó Jamás, nunca, nunca, nunca ¿Cuántos hijos eran ustedes? Nosotros éramos siete ¿Te acordás de los nombres de los siete, hermano? A ver, los nombres, todos no éramos mucho Claro Los apodos, nosotros nos íbamos por los apodos ¿Y cómo era? Bueno, estaba yo, obviamente, porque era uno de los siete Claro Sí Estaba Hitler Caprese, porque era un hijo de puta ¿Hitler? Sí, le decíamos Hitler Mirá vos Hitler Como la historia, ¿no? Como una familia que sabe historia Tremendo Canaleta Caprese Porque ya de chiquito tiene un salamín tantilense Ajá Sí Estaba Mármol Caprese, que siempre lo vi duro Mármol, Mármol lo jugó en la inferior de donde? Mármol, no lo vimos jugar De la Categui De la Categui De la Categui Llegó, lo vimos jugar Era bueno Era bueno Pasá que no dormía No Sí Mirta Le Gran Caprese Porque se sentaba en la mesa Nunca la vi cocinar Ni nada Nunca la vi levantar los platos Mirta Le Gran le decíamos Bien El Cheto Caprese Porque siempre se vestía bien Que en paz descanse el Cheto Uh, ¿qué pasó? Se murió que hizo acariciar una foca del mundo marino y se cayó Oh La foca no perdona La foca no perdona Son tremendas las focas Pobre Cheto Todos varones Todos, qué lindos No, ¿y Mirta Le Gran? Pero Mirta Le Gran No, era un varón Era un varón también No, Mirta Le Gran no Hermana ¿Qué te estás metiendo con mi hermana? Y no levantaba los platos ¿Y qué más? Eso es verdad Bueno ¿Qué más? Y después falta uno que no me acuerdo Bien Es el Talo Caprese en Fútbol o Muerte Un campeón del mundo Sí Tenemos una primicia con el feo de la herramienta Y de la selección, feo Bueno, acá me está llegando por la... Acá por el Movicom Y aparentemente habría una fuente Sí Que habría tenido una nota En la que le habrían dicho Que un posible técnico de la selección nacional Estaría pensando A ver, a ver, a ver, a ver En cambiar mínimamente una parte del planteo Que habría utilizado para su último partido Fuerte, eh Fuerte, fuerte ¿Sabes qué? A mí me está llegando un mensaje con lo mismo, feo ¿Me llega lo mismo? ¿Cuántos habría tiene el tuyo? Once A mí me está llegando lo mismo Es el mismo Y acá me dice con respecto a lo que decíamos de Racing Racing estaría buscando un delantero por afuera o por adentro Pero confirmo Yo te confirmo ¿Por afuera o por adentro? Estaría, yo te lo confirmo Estaría buscando un delantero por afuera o por adentro Y la haría bien, eh Bien, bueno Y la haría bien Para cerrar esto del fútbol o muerte Tano Caprese Queremos que nos regales una de las anécdotas Para sacarnos una sonrisa Sos un hijo de puta Y sí Y sí Te voy a contar la de La del cordobés Cepalostra ¿La tenés? ¿Te acordás? ¿El cordobés? Cepalostra Sí, qué delantero Las gambas que tenía ¿Cómo jugabas? Sí En el vestuario decían que tenía tres gambas ¡Ja, ja, ja! Animal Timbero, muy timbero Sí, y, y Muy timbero Una vez estábamos yendo a la concentración en el quincho de la tía de uno, ¿viste? Porque ahora los pibes van a los hoteles No me hablé No me hablé No me hablé Pien suya antes de jugar partidas Se despilan Se despilan Se despilan Esa no la dice nadie, eh Se despil Yo despilé a más de uno Sí, déjate Sí, se peinan para un costado, para el otro costado ¿Qué sea? Antes no había espejo Antes no había espejo No, qué espejo Nos mirábamos entre nosotros ¿Cómo tengo el pelo? Bien Bueno, y estábamos yendo para la concentración y agarramos ahí Camino General Chomiso, ¿viste? Que está ahí complicado, ¿viste? La piedra más chica es una piedra, cierra las ventanas, eso Sí, claro Bueno, estábamos yendo con el auto, Taunus, Divino, cuatro marchas Perfecto, ¿viste? Cuatro, ahora tienen cinco, seis cambios los autos Andá cagarante con cuatro que íbamos para todos lados ¿Y? Y no va que se le traba la tercera, se le traba, pum, se le jode la caja ¿Y? Se le jode la caja, lo miro y le digo Escuchame, Cordobés Acá tiene una caja de cambio, agarrala ¡Ah! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Qué hijo de puta! Vos sabés que casi la agarró Me encanta el doble sentido, ¿qué hijo de puta? ¡Hijo de puta! ¿Cómo le dijiste, cómo le dijiste, cómo le dijiste? Le digo, le digo, escuchá esto ¿Cómo le dijiste, cómo le dijiste? Escuchá esto porque es tremendo Y vamos con el Taunus, se le dejó la caja Sí, 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 sí ¿Y cómo le dijiste? Y le digo, se te jodió la caja, acá tenés una caja de cambio, agarrala Escuchá feo, le dijo, acá tenés una caja, escuchá, escuchá feo, le dijo, acá tenés una caja de cambio agarrada, contale, ¿cómo le dijiste eso? Escuchá esto feo, porque ya no sabía lo que fue, no va que íbamos por el camino, íbamos, 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 íbamos que toque el otro, con el Tarun se le caga la caja, se le caga la caja, se le caga la caja, escuchá, esto es tremendo, escuchá feo, se le caga la caja de cambio, y que le dice el cordobés, y le digo al cordobés y palostra, acá tenés una caja de cambio, agárrala le digo, por eso me gusta el fútbol, Eso es el fútbol Bien, ¿algo más de boca, piba? No, quería hacer la editorial completa, en realidad, quería hablar de, bueno, esta segunda jugada Sí, que se nos terminó el programa, se nos terminó El fútbol o muerte, auspiciaron las siguientes empresas Pileta de natación Fungi, sin climatizar, más barata, consulte, pileta de natación Fungi Comidas naturista, che vegana, revolución de verdura y de fruta en tu barrio, che vegana ¿Te da miedo hacer una gambeta? ¿Te da vergüenza hacer jueguito en short? Las varices ya no son un problema, si tenés 27 lucas Doctor Varela se encarga, doctor Varela, y decile adiós a esos fuchiles violeta El córner es una amenaza, el lateral es una promesa Ganar es vivir, perder es morir, esto es el fútbol o muerte ¡Suscríbete al canal!